dos Cámbiate demasiado tus actitudes, baby Bueno, 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 eso no importa Ahora vamos a trabajar, ¿Listo, Bimon? Bimon, armo, tini bolsa Es Bimon ¿Qué estás haciendo? Deja de jugar, ¿Sí? Bimon Bimon, tini bolsa Es Bimon No puedo digi evolucionar, baby Tal vez te falta impulso, ánimo, sí se puede, sí se puede Bimon, tini bolsa Es Bimon No puedo Pero qué raro, ¿A qué sí podías digi evolucionar? Te sientes mal o algo parecido No, no es eso ¿Acaso tienes hambre, Bimon? Como hambre, si este pequeño comió más que yo